Hola estimados suscriptores, miren en este pequeño vídeo surgió por idea improvisto porque a una integrante de nuestro staff se le cayó la rueda de su patín, vean ahí está, estaba patinando y ya no, y de repente vimos y ya no tienen pero como es de cuatro ruedas pues no, no se cayó ni nada, sino que pues ya nos dimos cuenta que no tenían, pues bueno es muy sencillo, va a ser muy corto, lo que necesitamos es una llave allen, esta llave allen la venden en cualquier ferretería, yo creo que va a necesitar como en 10, 12 pesos, no es muy cara, pueden vendérselas así en solita o les pueden vender así, estos son de mucha utilidad realmente no está por demás comprarles, creo que todo completo valen 30 no sé, 30 pesos todo, se dan cuenta aquí tenemos una, un poco más, bueno vamos a empezar, vean, nada más lo único que tenemos que hacer es ubicar la circunferencia o el círculo que trae ahí la rueda, metemos este tornillo que lo encontramos ahí tirado, la nos ayudamos buscando, igual es la otra contraparte, vean, lo que vamos a hacer es, igual ubicarle, darle vuelta a la derecha, esto no lo pueden hacer con un desarmador de crunada sino con la llave allen, lo que vamos a hacer es siempre se aprieta hacia la derecha, así, digamos que como giran las ruedas del, o las manecillas del reloj, sale, aprietan considerablemente, ahí está, vean, ahí está, vean, listo, solucionado el problema, ok, esperamos que nuestra integrante de nuestro staff, pues ya haya quedado contenta, va a volver a patinar, ya se había preocupado de que, ya no iba a patinar papá, ya no voy a patinar, listo, ya vieron, bueno, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, este, y nos vemos en, en otro tutorial, en otro video, vale, nos vemos.